¿Has venido para gritarme otra vez? Vine para hablar contigo, Leila. ¿De verdad? ¿Y sobre qué? Sobre nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo ella aquí? Como no te importan las visitas inesperadas, pensé que a ti tampoco te importaría. Serkan, ¿tú no vas a decir algo? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería decírtelo de nuevo con Jeram como testigo. ¿Qué quieres decir con eso? No lo entiendo. Lo nuestro ya se acabó. Tú ya no significas nada para mí. Espera, espera. ¿En serio? ¿Tú solo viniste a mi casa para humillarme enfrente de esta mujer? Solo quiero corregir mis errores y que mi esposa me perdone. Así que quieres que ella te perdone, ¿cierto? Fue un error visitarte. Y eso no se va a repetir. Leila, ¿qué pasa? No pongas esa cara. Tenías a Serkan en la palma de tu mano. Pero ¿ves a quién eligió? Si vas a volver a robar esposos ajenos, asegúrate de que esté enamorado de ti y no de su esposa, ¿de acuerdo? No debiste hacerme esto, Serkan. No es nada comparado con lo que hiciste. Está bien, conseguiste lo que querías. ¿Me crees ahora? Oye, vamos. Vamos, vayamos a casa. No voy a volver. ¿Pero qué quieres decir? No volveré. Dijiste que cambiarías de opinión sobre el divorcio, que volverías. Pero eso no fue lo que dije. Dije que si terminaron, lo demostrarías. ¿Estás jugando conmigo? No estoy jugando contigo, tú lo hiciste conmigo. ¿Sabes todo lo que he pasado? ¿Las lágrimas que derramé? ¿En serio crees que volvería contigo luego de saber todo lo que has hecho? Bueno. Vamos, vamos.